¡Sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Ok, everybody! ¡Helta! 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 ¡Ok, everybody! ¡Helta! ¡Helta! ¡Un movimiento sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Y aquí se ve los ojos con este baile que resulta bomba! ¡Para bailar esto es una bomba! ¡Para gozar esto es una bomba! ¡Para bailar esto es una bomba! ¡Y las mujeres lo bailan así! ¡Así! 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 ¡Dónde el mundo! ¡Una mano en la cabeza! ¡Una mano en la cabeza! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Una mano en la cintura! ¡Una mano en la cintura! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Y ahora empieza a manejar! ¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Suavecito para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Bomba! ¡Sensual! ¡Un movimiento sensual! ¡Sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Que aquí se viene la sola sopa de este baile! ¡Es una bomba! ¡Para bailar esto es una bomba! ¡Para gozar esto es una bomba! ¡Para las mujeres no bailan! ¡Pomba! ¡Todos los hombres no bailan! ¡Pomba! ¡Todas las radios nos ponen! ¡Pomba! ¡La discoteca nos ponen! ¡Pomba! ¡Toda la gente nos baila! ¡Pomba! Y las mujeres nos bailan así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empiezas a menear ¡Suevecito para abajo, para abajo, para abajo! ¡Suavecito para arriba, para arriba, para arriba! ¡Suevecito para arriba, para arriba, para arriba! ¡Sexy! ¡Mami! ¡Sensual! Un movimiento sensual ¡Sensual! Un movimiento muy sexy ¡Sexy! Un movimiento muy sexy ¡Sexy! Y aquí se viene a solas ojo en este baile ¡Que es una bomba! ¡Para bailar esto es una bomba! ¡Para gozar esto es una bomba! ¡Toda la mujeres no bailan! ¡Bomba! ¡Todos los hombres no bailan! ¡Pomba! ¡Toda Beverly Radios lo p真的! ¡Pomba! ¡Basis Pontema lo pionen! ¡Comba! ¡La gente no baila! ¡Bomba! ¡Pero este trato se acaba, acaba, acaba! ¡Acaba, acaba, 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 acabalo! ¡Y acaba! Acaba, 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 acabalo! ¡Bomba! ¡Acaba, acaba, acaba, acabalo! ¡Y acaba! Acaba, 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 acabaremos